Salud, dinero y amor, despertar para valientes. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y sigo hablando del tiempo. El video anterior se me fue cortico porque no había borrado por ahí algunos y entonces la memoria no me alcanzó, pero lo quise dejar porque estaba quedando como bueno. Espero que usted esté de acuerdo y si no lo ha visto, si no ha visto los tres anteriores, pues debería de verlos, de verdad que vale la pena y para que entienda mejor este. Estaba hablando de estrategias para vencer la cárcel del tiempo, para escapar de esa dimensión de presente, pasado y futuro. Y si no estoy mal, venía diciendo que hacer todo aquello que nos apasiona es una forma. Igualmente, experimentar nuestro vehículo físico como algo placentero, como algo que puede elevar nuestra vibración, es otra forma también de escapar, de algún modo de modificar y de escapar de algún modo del tiempo. Decía que las personas que tienen pareja deberían de sacarle provecho, porque la unión con la pareja es lo máximo, o sea, se unen las dos polaridades, el masculino y el femenino, y se da la unidad. Y eso es divino, o sea, divino en el sentido de Dios, es lo máximo. Volvemos a ser una carne, volvemos a ser uno. Entonces, si usted tiene pareja, aprovéchela, aprovechense, de verdad. Exploten su sexualidad, su relación de pareja al máximo, para crecer espiritualmente. Normalmente se tiende a pensar que el sexo está lejos de las cosas de Dios. No, al contrario. Yo pienso que la sexualidad es de las cosas más divinas que existen. Y todos hemos tenido una relación en algún momento que nos ha hecho sentir como una experiencia divina, o sea, como en otra dimensión. Y es que el amor es la antesala del cielo. Entonces, pero se trata de tener siempre el control en la mano. O sea, dentro de nosotros hay una bestia interior, es el instinto primario, que trata de dominarnos y que nos enloquece, enloquece este cuerpo, este vehículo físico. Y que por lo general gana la batalla, ¿no? Por lo general nos dejamos ganar del instinto. Bueno, aprender a controlar ese instinto, tener el dominio, cogerlo de las riendas y dominarlo, domar a esa fiera, que es el instinto sexual, debe ser una tarea de todos. Y cuando se tiene pareja, con mayor razón, debería de ser un objetivo de ambos, ¿no? Disfrutar todo lo que puedan el sexo, pero de una manera controlada. En alguna parte de un libro gnóstico, el maestro Samael decía que en los templos de los incas, los iniciados sacerdotes, pues tenían sus sacerdotisas, ¿no? Entonces se hablaba de las vírgenes del sol, que alimentaban el fuego sagrado. Ese fuego sagrado es el sexo. Y que podían pasar muchos días haciendo el amor en un estado de comunión espiritual y física. Esas parejas en esos templos estaban recuperando la divinidad que hemos perdido cuando hemos caído a este plano físico. Solo a través del matrimonio, solo a través de la pareja, de la relación de pareja, se puede alcanzar las cumbres, se puede alcanzar lo máximo a nivel de iniciación y a nivel de elevación espiritual. Por eso los que estamos solos tenemos una desventaja grande. Bueno, yo tuve mi pareja por 13 años, pero no estaba preparado todavía de pronto para esa relación y entonces fue algo muy tormentoso, fue algo muy complicado, quedaron secuelas y bueno, sin embargo, siempre hay que estar pendientes de volver a, o sea, tener en mente la posibilidad de organizarse uno otra vez con otra persona que no debe ser la persona indicada. No, uno debe ser la persona indicada. Y a través de esa escuela que es el matrimonio, que es la vida de pareja, uno aprende muchas cosas, uno aprende a ser más transigente, uno aprende que la mujer piensa o siente y piensa y siente de una manera diferente a la del hombre. Que tratar de cambiarla es una estupidez, que somos desconsiderados con ellas, que no las entendemos porque somos hombres y no podemos entender a una mujer a no ser que desarrollemos la feminidad que ellas tienen para poder entenderlas. Que las juzgamos mal. Siempre hay un juzgamiento a la mujer tremendamente equivocado, tremendamente equivocado. Mire, le doy solo un ejemplo. Se dice la mujer es interesada y se le mira esa característica como un defecto y en realidad que es una virtud. ¿Cómo no va a ser interesada una mujer si es que la misión de ella, una de sus misiones principales, yo diría la principal es tener hijos? ¿Qué tal una mujer que no sea interesada? Pues no está pensando en los hijos. Ella quiere lo mejor para sus hijos y por supuesto busca un partido, busca un hombre que le ofrezca algo que pueda permitir que esa progenie florezca, que lleve una vida agradable, una vida sin dificultades económicas. Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo hemos juzgado a la mujer a través del tiempo de una forma equivocada. Se les considera infieles por naturaleza y mentirosas. Bueno, entendamos también eso. La mujer está diseñada de tal manera que tiene como un radar para detectar al macho más macho, al hombre más hombre. Y eso por cuestión de la especie, porque la especie la diseñó para procrear. Entonces, claro, a la especie le interesa que quien tenga la relación con la mujer, quien llegue a fecundar, pues sea un ejemplar masculino, fuerte, poderoso y con buenos genes. Entonces, obviamente que ellas siempre están a la expectativa y ese imperativo es tan fuerte que les gana y entonces así tengan su pareja, si aparece otro con más sexapil y con más energía y magnetismo, pues ellas se ven atraídas hacia él y eso podría considerarlo un defecto pero es una virtud desde el punto de vista de la especie porque repito, a la especie le interesa que la mujer procree buenos hijos, tenga unos hijos saludables, mentirosas, seguramente que lo son, claro que sí es una característica de la mujer es decir mentiras, pero entendamos también eso. la naturaleza las dotó de una manera diferente a la del hombre, por lo tanto la mujer es físicamente es más o menos débil y había que compensar esa debilidad con argucia, con inteligencia, con la capacidad de mentir, llegado el caso, para lograr su objetivo porque por la fuerza no puede hacerlo. O sea, si la mujer es mentirosa es porque necesita hacerlo, porque tiene que tratar de igualar al hombre y físicamente no lo va a igualar, entonces de algún modo hay que hacerlo. Bueno, el caso es que este tema de la mujer es increíblemente fascinante y lo único que le digo es que si usted tiene a su mujer deje de rechazarla, deje de criticarla, deje de tratar de cambiarla porque está perdiendo el tiempo, disfrútela y usted, mujer, disfrute a su marido, mire que lo puede perder, hay muchas mujeres buscando a hombres, entonces, bueno, pero creo que me salí del tiempo, del tema, el tema es el tiempo y pues la idea es, lo que quería expresar acá es que a través de la relación de pareja escapamos de la cárcel del tiempo mientras estamos teniendo esa relación porque eso nos eleva espiritualmente, eso nos lleva al cielo y tocamos el cielo con las manos cuando estamos en la relación de pareja. Sigo mirando aquí mis apuntes, póndale cuidado, dice la retrospección y la muerte, el examen de la conciencia, la retrospección es otra forma de sacarle el cuerpo al tiempo, cuando hacemos retrospección, o sea, cuando volvemos hacia atrás la cinta y empezamos a recordar todo nuestro pasado, yo diría que el tiempo empieza a caminar al revés y entonces estamos frenando el envejecimiento celular, estamos frenando nuestro deterioro físico y mental y nos estamos adueñando de nosotros mismos al entender todos esos procesos internos que se dieron en el pasado y al encontrar la explicación somos más dueños de sí mismos. ¿Por qué hablo de la muerte? Porque es que en el momento de la muerte se da también ese proceso, la cinta se rebobina, la cinta se devuelve y entonces la conciencia, bueno, yo digo la conciencia acá, la conciencia, aquí está la mente que es el potro salvaje que es difícil dominar, aquí está el chakra del corazón, la intuición, el amor y la conciencia de algún modo, el átomo conscientivo que nos une a Dios que no es solo uno, son siete, los siete sefirotos, Keter, Komagi, Binak, Cheset, Yegurati, Feret, Netza, decía un canto muy bonito que aprendí en la Gnosis hace muchos años, Keter, Komagi, Binak, Cheset, Yegurati, Feret, Netza, Kodilleso, todos en gran armonía en el templo de Malikú. No sé si me equivoqué, espero que no, pero creo que este canto hermoso es un canto de sincronización, digamos, con los átomos divinos, los siete sefirotos de la Kábala que están dentro de nosotros, porque somos vehículos de Dios, porque somos el templo de Dios, y entonces activar esos átomos dentro de este cuerpo que hay que irlo cada vez puliendo más, que hay que irlo purificando, es necesario. si de pronto hay algún gnóstico que me esté viendo, de pronto puede estar pensando que no debería revelar estas cosas sagradas de la Gnosis, ¿no? Pero yo pienso que estamos en un momento histórico en el cual la gente debe conocer muchos secretos, muchos misterios y muchas vainas, porque de verdad la humanidad está demasiado madura ya para conocer todo esto y vivimos momentos críticos a nivel mundial que de algún modo lo son y de otro modo no lo son, porque finalmente todo esto está dentro de nuestra percepción, dentro de lo que el sistema nos ha inculcado y lo de afuera es un reflejo de lo de adentro entonces esto que llamamos realidad que puede parecer tan tan complicada, tan difícil es una realidad que yo mismo he creado dentro de mí pero en la medida en que me doy cuenta de eso empiezo a liberarme de ese sistema de esa realidad histórica que me ha tenido atado a través de los recuerdos a través de la memoria entonces decía que en la muerte se rebobina la película de la vida con el fin de que la conciencia examine lo que hizo lo que no hizo lo que dijo lo que no dijo lo que pensó lo que no pensó lo que sintió para un juicio un juicio que la misma conciencia hace con un objetivo no el objetivo de castigar sino un objetivo de ubicación diría yo de selección y ubicación para la próxima reencarnación de tal manera que estando claro ya que quedó de esta existencia sepamos que se necesita para seguir adelante y eso que se necesita no es otra cosa que la justicia o sea es el resultado de la justicia porque vamos a recibir lo que nos merecemos de acuerdo a como hayamos actuado el examen de la conciencia hay que examinar la conciencia antiguamente la gente acostumbraba cada vez ya menos la confesión con un sacerdote y entonces se hacía el examen de conciencia para hacer ese examen hay que ser honesto consigo mismo hay que reconocer y quitarse la máscara reconocer los errores y tener la valentía de enfrentarlos continuo los ciclos la periodicidad la fijación de los recuerdos todo lo que es cíclico todo lo que es periódico hace que dentro de nosotros se fijen más los recuerdos por lo tanto nos ata más al tiempo quedamos más maniatados al tiempo a través de lo que se repite periódicamente y aquí estoy pensando en en una ley que se da en el ser humano que es la de repetir los mismos hechos en diferentes escalas en su vida o sea los acontecimientos tienden a a darse de nuevo bajo circunstancias similares pero en apariencia diferentes con personajes distintos pero que en el fondo son los mismos y el objetivo es superar debilidades superar carencias o sea mientras no superemos muchas cosas en nuestra vida se seguirán repitiendo acontecimientos sucesos que nos permitan superar eso por ejemplo una mujer que siempre da con hombres violentos siempre que tiene una pareja esa pareja termina siendo violenta con ella y humillándole etc pues la lección ¿cuál es? la lección es que esta mujer tiene que aprender a valorarse a sí misma tiene que aprender a quererse a sí misma a hacerse respetar y mientras no lo haga la vida le seguirá ofreciendo hombres de ese tipo que le están dando la oportunidad de que se pare en la raya y diga yo tengo valor a mí me respeta y por encima de mí no va a pasar igualmente con nosotros los hombres cuando vamos con mujeres infieles es algo similar cuando caemos en problemas económicos también es porque estamos tratando de superar algo mejor dicho todo en la vida se da a través de ciclos repetitivos con el fin repito de que recuperemos de que superemos ciertas carencias que tenemos los ciclos la periodicidad la fijación de los recuerdos de que nos vemos